que lo que es mi gente soy yo cara sana la música bacana y tengo un public canal plantea comenzar con mi public canal si te gusta la cosa farándula noticia y chime suscríbete a mi canal y chequea los links allá abajo específicamente el de mi instagram bueno me entremos yo hablar de una tragedia porque todo en breve acaba de salir aunque pasó más anterior en el día acabaron de matar al rapero norteamericano conocido como john doff hay toda su foto aparentemente fue avaliado en memphis tennessee que aquí en los eeuu y la noticia fue verificada por la misma policía tú sabes el rapero norteamericano john doff acabaremos de fallecer que descansen para ahí que ya tú sabes que tengo tengan en la gloria ahora mismo john doff fue una persona muy influente e influencial en la música americana aquí él tuvo muchos hits y duele mucho que se muera y ahora ya tú sabes mi gente yo acá la sana suelta esa noticia que mataron a ellos dos de un comentario y abajo de lo que tú piensas de lo sucedido dije yo acá la sana la cutupla